Bueno, ahora les voy a mostrar otra forma de hacer este nudo, que algunos le dicen mariposa, otros le dicen layman, otros le dicen nudo amortiguador, pero bueno, nosotros vamos a utilizar el nombre mariposa, que es el que nos va a resultar más familiar, es muy práctico este para nosotros, para tensar y para hacer un montón de cosas más. Y como todo buen nudo, es fácil de desarmar. Para hacerlo, vamos a poner la mano con el pulgar hacia arriba y vamos a pasar el cabo de atrás hacia adelante, por el lado del dedo gordo. La primera vuelta va a pegar al dedo gordo. Vamos a hacer una segunda vuelta, un poquito más abierta, y la tercera vuelta va a caer al medio de los otros dos. No tiene que continuar hacia afuera, sino que vuelve a pasar por el medio. Una vez que tenemos esto, yo voy a agarrar la parte que está más lejana al dedo pulgar, y la voy a pasar por detrás, por detrás de las otras dos vueltas, y me va a quedar ahí. Entonces, ahí termino de tensar, y me queda el nudo armado. Para desarmarlo, este nudo que se llama mariposa, lo voy a agarrar de acá, lo que serían las dos alitas, hago esto, y aflojo. Bueno, ahora a practicar.